Sangre Michoacana Que bonito es Cantabria Por las fiestas del maíz Me calo cuando hay chanza Y yo soy de Orange Pop Me ven portar una Globe También porto un R15 Para cualquier situación Desde muy morro Siempre trabajando No hay de otra Gracias a mi padre Por inculcarme buenas cosas Pero hay de todo en esta vida Gente mala y las envidias Pero no les di importancia Gente falsa y doble cara Y hasta Orange Pop, California, viejo Y arriba Michoacán Ahí le va compa Ángel Alvarado Andamos al millonazo ¡Ánimo! Aunque mi persona se mire Que soy calmado No se vayan con la finta Puedo ser acelerado En el fondo a ruletear Dios y primos disfrutar Destapando botellitas En el rancho me verán Una virgencita me acompaña a todos lados Nos bendice siempre a mis padres Y a mis hermanos Por ellos me rifo el cuero La familia es lo primero Besos a mi chaparrita Y abuelos hasta allá arriba Sangre Michoacana ¡Qué bonito es portarla!